buenos días estimados colegas de la protección catódica hoy quiero hablarles de una técnica de inspección de calidad de revestimiento llamada DCBG conocida como gradientes de voltaje por voltaje directo en esta ocasión voy a hacer una inspección a un cable enterrado en donde voy a provocar tres fallas esta es una de las fallas que estoy creando en este momento un corte lateral en donde si podemos ver ahí está la así se logra ver el cable ahí está la falla pero es un corte lateral donde se mantiene todavía el revestimiento sobre él lo voy a tapar cuando lo entierre va a quedar así tapado esto es una falla bastante común cuando se están cableando se está metiendo por tubería estos cables y hay bordes filosos en donde dañan el revestimiento protector de los cables estoy creando una segunda falla pero en esta ocasión es un corte en B en donde se aprecia el cable de manera de que quiero ver cómo es el comportamiento también de la señal de el gradiente de voltaje cuando ya el material está expuesto hay un tercer hay una tercera falla que ya así es exposición total del material en donde también quiero ver el comportamiento del gradiente con este tipo de falla entonces voy a proceder a explicar cómo se hace la instalación del equipo del interruptor del rectificador portátil el hecho temporal que voy a improvisar para ver entonces cómo cómo va a ser el comportamiento de las fallas de este cable desde el punto de vista del revestimiento voy a colocar unas estacas indicando dónde están las fallas de manera de tener esa referencia y voy a tener unas estacas finales de señal inicial y señal final esta va a ser para mí la señal final y la señal inicial para mí va a ser esta otra esta entonces desde aquí comienzo comenzaría yo mi inspección hasta la señal final donde donde se ve al lado del poste de madera poste de alimentación alterna continuó con los preparativos para enseñar cómo mostrarles cómo se aplica la técnica del DSBG y cómo se utiliza el equipo bueno día estimado colegas como inicialmente demostré las fallas y los defectos del revestimiento que cree un cable en donde hice tres, provoque tres fallas una de corte vertical que se va a comportar como un defecto pequeño hice un segundo corte en donde estoy simulando un defecto de tamaño mediano es decir un corte en B en donde se ve la superficie expuesta y hice un tercer corte en donde provoque una falla severa es decir un corte circular en donde quedó expuesto como media pulgada de área del cable que tenemos el propósito de la explicación es que la técnica DSBG también nos sirve para detectar fallas en cables enterrados cuando se han sido entalados y también nos puede decir con precisión en dónde vamos a poder hacer las reparaciones puntuales en todo caso que sea necesario sin embargo para poder establecer y fundamentar esta prueba necesitamos instalar un sistema temporal de protección catódica para eso vamos a recurrir de una planta eléctrica portátil que esta va a ser nuestra fuente de energía vamos a utilizar un rectificador portátil convertidor de ACDC como pueden apreciar tiene ajustes gruesos finos tiene su multímetro perímetro y durecas de protección tiene su salida positiva y su salida negativa el positivo lo vamos a colocar en esta barra esto para mí va a pasar a ser mi anodo temporal una no una cama de anodo pueden ser varias barras en este caso necesito una sola porque no requiero de tanta energía que me llegue a ser el cable porque se me van a salir del alcance de la precisión los gradientes que puedo medir entonces básicamente este pasa a ser mi anodo el cable negativo este este carreto de cable que tengo acá tiene un cable que sale hasta allá hasta donde tengo las estacas allá donde tengo el cable negativo enterrado eso pasa a ser mi cable negativo mi cable que quiero evaluar o puede ser una tubería se puede extrapolar las dos funciones lo que quiero que vean con este ensayo con esta prueba es cómo se comportan los gradientes en función de de esta inyección de corriente que voy a hacer voy a generar unos gradientes y para poder generar este tipo de gradientes necesito inyectar una señal asincrónica ¿cómo logro esto? a través de un interruptor programable que trae ya sus frecuencias de interrupción acá tenemos la maleta donde tenemos el equipo DSBG ¿en qué consta? el equipo tiene un interruptor programable con unos ciclos de interrupción del 1 hasta el 5 en donde en la parte trasera puedo ver cuáles son los ciclos que él tiene en la posición 1 él va a estar 0.45 segundos en on y 0.8 segundos en off me indica que eso es para hacer DSBG o puedo seleccionar desde las 2 hasta las 3 pero en este caso yo voy a seleccionar el ciclo número 1 tiene un conector para la antena satelital tiene un indicador para la antena satelital entonces normalmente tenemos este tipo de antena se lo conectamos tiene un encaje preciso y la fijamos ya aquí tenemos conectada nuestra antena satelital al yo activar el switch de interrupción tengo un LED indicador que me va a mostrar si está activándose efectivamente se activa ese LED y en la parte posterior aquí tengo un LED de color verde que me está indicando que tiene señal satelital o sea, está capturando la señal de satélite normalmente este equipo se conecta en serie coloco el interruptor el negativo del rectificador que es este cable viene al borne negativo del interruptor y el otro extremo que es el que va hacia el cable es en donde voy a hacer la conexión para la estructura, la tubería o el cable que quiero evaluar recordemos que el positivo siempre va a ir a la barra a nuestro anodo improvisado que otros equipos componen el DCBG tenemos el equipo de medición ok tenemos los mandos o bastones las perillas de mando que estas se conectan a los bastones de medición el trazo estuche tenemos unos bastones que ya tienen su líquido de cobre, sulfato y cobre tienen una punta porosa de madera esta punta porosa son estas puntas que podemos ver acá aquí tenemos algunas de repuesto y la idea es que siempre estén saturadas con el electrolito para que hagan contacto con el suelo voy a ensamblar uno de los bastones tienen su encaje roscado le damos vuelta hasta que quede sin presionar lo mucho que quede estable vuelvo con el otro bastón medio ajustamos sin exagerarlo y ya tenemos armado nuestro motor este equipo consta de un arnés una mochila para poder instalar la antena satelital para que el equipo capture este tipo de datos esta es la antena satelital portátil para el equipo de medición simplemente la fijamos a esta mochila y ya lo tenemos ensamblado este conector tiene su encaje para este equipo en uno de sus laterales que es este conector lateral simplemente lo presentamos y hacemos el ajuste necesario ya lo tenemos conectado con su antena él trae dos cables de conexiones uno para cada mando el mando en donde yo puedo hacer el control del dial que es esta perilla y este ajuste de impedancia tiene su conector bien característico que es este tipo en donde lo acoplamos el bastón y también lo giramos la perilla para que haga buen contacto asegurémonos de esto porque esto puede inducirnos mucho error el otro mando no tiene perilla de control simplemente un banano de encaje lo presentamos acá ya lo tenemos listo siempre este mando va para la mano derecha y él tiene su encaje específico para el lado derecho si lo presento encaja y si lo quiero sacar presiona esta perilla este pulsador y lo saco sin embargo si trato de colocarlo acá no tiene encaje es decir tiene su encaje específico para el lado derecho para manipularlo con la mano derecha el otro igualmente tiene su encaje específico para el lado izquierdo ya aquí tengo ensamblado el equipo de CBG ahora voy a proceder a hacer mediciones voy a activar el sistema temporal y proceder a hacer las mediciones y ya en este momento tengo tensión en el circuito quiero verificar si el interruptor me está está trabajando está haciendo la interrupción para este caso voy a voy a instalar esta resistencia por papel en un bulbo y estoy puedo observar que está interrumpiendo recurro a ello porque también lo puedo hacer con multímetro en una pieza perimétrica pero como son corrientes muy pequeñas de muy baja densidad necesito verificar si de verdad él está interrumpiendo y aquí lo estoy comprobando ya sé que el sistema está operativo está inyectando un voltaje y está haciendo la interrupción voy con el equipo para la zona donde tengo que hacer la prueba ok normalmente conectamos el bastón a la mano derecha y el bastón que no tiene dial o control a la mano izquierda fíjense que al tenerlo activo tengo un LED de color azul que me está indicando que tengo señal de satélite y el estatus del LED en verde que el sistema está operativo está sacando una alarma de baja batería pero bueno aspiro que podamos hacer la prueba lo voy a colocar ahorita en la escala de 10 voltios para poder verificar si tengo señal de entrada en la en el cable que estoy que voy a evaluar hago contacto físico con uno de los extremos el bastón y acá en el dial aquí viene fíjense que cuando él está en el número 6 hace este movimiento quiere decir que la corriente está entrando por acá y sale por aquí quiere decir que viene de este bastón viene de la tierra y está entrando allá donde yo estoy haciendo contacto eso es lo que me está indicando este equipo en este momento esa es la dirección de la corriente tengo una señal ahorita lo tengo en 10 voltios prácticamente tengo casi 4 voltios de señal de entrada esto es uno de los requerimientos que se necesita para hacer SVG en la señal inicial mínimo deberíamos tener 1.5 voltios mínimo perdón máximo cerca del punto de drenaje discúlpame ese error para mí este pasa a ser el punto de drenaje porque es un punto más cercano del ano improvisado o temporal que yo estoy instalando pasa a ser mi punto de drenaje el punto de drenaje en este caso debe ser una señal por lo menos de 1500 milivoltios o 1.5 voltios la señal final que es allá donde está el pote de madera con otra banderilla anaranjada como mínimo la señal allá debe llegarme 150 milivoltios si está por debajo de 150 milivoltios yo no debería arrancar la prueba que tengo que recurrir aumentar el montaje allá en el rectificador para que la señal final llegue esa señal a 150 milivoltios si hay muchos daños en el revestimiento va a haber atenuación de esa señal si aquí empiezo con 1500 y allá está por debajo de 100 por citar un ejemplo quiere decir que hay muchos revestimientos la resistividad del terreno también influye la calidad del revestimiento cloruro pH temperatura y se me va atenuar la señal otro requisito indispensable para hacer de CVG es que los extremos estén aislados en este caso la punta está en el aire y el otro extremo al final también está en el aire es decir están aislados el mismo principio aplica para tuberías enterradas ya sea de gajo de petróleo otra condición para hacer la prueba de CVG aparte de la señal las aislaciones estoy hablando de juntas emparcadoras aislantes juntas monolíticas la magnitud de esa señal como les comenté 1500 y 150 finales ahora bien ya tengo ya me di mi señal de entrada acá hay un protocolo para el inicio de una inspección es decir yo tengo que medir acá verifico cuál es la señal tiene más o menos como 4 voltios después con esta extensión con este cable a una separación de 15 metros yo coloco mi punto central acá uno de los bastones lo uso como centro y este otro bastón se conecta con este cable de esa extensión y otra persona se colocaría allá para medir el potencial del gradiente remoto después de yo hacer eso este equipo tiene la capacidad de grabar ese tipo de datos que estoy capturando en capo y después tengo que hacer la medición paso a paso para medir ese gradiente remoto como se hace me coloco en el centro abro más o menos un espacio de 2 metros coloco el dispositivo en una apreciación donde pueda capturar esa lectura cada vez que yo voy bajando la apreciación del equipo estoy controlando el dial acá para centrar la aguja tengo que mover esta perilla para darle menor sensibilidad cambio las impedancias aquí me está indicando que tengo una cuando lo tengo en la escala de 25 quiere decir que desde el 0 hasta acá vale 25 si yo lo coloco en la escala de 100 prácticamente tengo una deflexión de casi una división vendría siendo como 2 milivolt abro otra vez si me vuelve a dar la misma medición la considero como el gradiente remoto de ese punto de medición ahora voy a rastrear una falla de revestimiento como hago yo con este equipo para ubicarlo empiezo desde mi inicio siempre una separación de 1 o 2 metros lo coloco en la escala más baja en este caso sería 10 milivolt para darle la mayor sensibilidad trato de ajustar el dial para ver si tengo algún defecto que me esté llamando ahí está muy sensible pero bueno vamos a ver si le quito un poquito más de sensibilidad con el potenciómetro aumentando tengo una pequeña indicación cuando la aguja está aquí en el centro y hace esta deflexión me dice que la corriente entra por acá y sale hacia allá sale por este lado pues quiere decir que tengo que seguir avanzando para yo avanzar que ese es donde tengo el bastón para yo avanzar coloco el siguiente bastón en donde estaba el anterior y hago el avance y abajo ahí se intensificó un poco más la señal tiene mayor desplazamiento pero me sigue diciendo que tengo que tengo que ir en aquella dirección que tengo que seguir hacia allá coloco otra vez el bastón en donde estaba el anterior y abajo ahora me está diciendo que me devuelva vamos a devolverlo todavía me dice que estoy hacia allá que estoy en esta dirección es decir estoy en donde está la estaca amarilla casualmente es un defecto que yo provoque el más pequeño de todos ahora tengo que centrarlo los bastones hasta que se anule el movimiento de la aguja ahí todavía tengo un leve movimiento me está diciendo que todavía un poquito más hacia allá muevo un poquito más este todavía me pide más abertura todavía me pide más ok me está empezando a llamar un defecto más grande hacia allá tengo que acortar la distancia de los bastones para lograr hacer la precisión ahí tengo la deflexión todavía sigue siendo muy pequeña todavía me llama acá el pequeñito es muy difícil de detectar aquí casi lo tengo nulo cuando yo centro los dos bastones yo puedo decir aquí tengo la falla de revendimiento está coincidiendo con esta estaca en donde yo fabriqué uno de los defectos ¿cómo sé yo si él es un defecto? yo tengo que hacer mediciones en los cuatro cardinales si este es mi eje de infección igual me digo en ambos cardinales y después tengo que medir en este otro eje tengo que medir este o este en el norte y sur coloco el bastón central donde está el defecto y lo separo más o menos como un metro cuando lo coloco acá si lo voy a poner en la escala de de 100 si bien saca la decepción me está indicando que de aquí se mueve hacia allá es decir que va de este bastón hacia este hacia este punto cuando me muevo en el otro eje me está indicando lo mismo que está entrando por acá que está entrando por acá y sale por aquí cuando lo pongo en este otro eje también me está indicando lo mismo que entra por aquí por donde está mi mano izquierda y sale hacia la mano hacia el número 8 hacia la hacia la mano derecha igual acá en el otro cuadrante y ya estoy seguro de que este es el centro del defecto estoy en el defecto voy a medir el potencial de gradiente remoto aquí si hago una apertura más amplia lo tengo en la escala de 100 y debo ir sumando cada vez que yo voy avanzando en este caso tengo fíjense acá lo tengo en la escala de 100 y me está está moviéndose en prácticamente dos divisiones quiere decir que son como 20 milivoltos vuelvo coloco en donde estaba el anterior avanzo aquí tengo un desplazamiento mucho más pequeño como de dos divisiones sería 20 más 4 24 y aquí es casi insignificante una sola división le sumo dos más 26 y aquí se me vuelve a repetir dos y aquí suspendo la medición del potencial del gradiente remoto en total sería 28 milivoltos de gradiente para este es esto pequeño vamos a ver el otro lo coloco le bajo la apreciación para darle más sensibilidad ahí lo tengo en 50 milivoltos y fíjense que tengo uno que me está indicando hacia allá fíjense que la magnitud creció abruptamente porque es un defecto mediano más grande y me está diciendo que va en aquella dirección es decir se para aquí y se mueve hacia allá si le amplio la apreciación lo tengo en 50 milivoltos puedo jugar más con las bojas pero puedo ver ese movimiento esto ya yo sé que esto es un defecto voy a colocarme aquí y me voy para allá ahora me está devolviendo me está diciendo que está entrando por acá y va en aquella dirección quiere decir que entra por este bastón y sale por esto ya yo sé que esto es un defecto voy a medir los cuatro cardinales recuerden que es una separación de un metro en escala de 100 para corroborar si ese es un defecto ese que se me sale de escala porque lo tengo en la escala de 100 lo voy a poner en un voltio y en un voltio si lo puedo ver mejor veo que va hacia allá hacia este bastón cuando lo coloco en el otro eje es el mismo comportamiento del cuatro se me va a hacer ya es decir entra por aquí sale por acá me voy a parar al otro eje igualmente lo mismo me voy a parar al otro eje y ocurre exactamente lo mismo voy a medir ahora el potencial de gradiente remoto el anterior me dio 28 milivotes vamos a ver cuánto nos da esto lo tengo en la escala de de uno aquí tengo uno dos tres cuatro casi cinco divisiones 500 milivolt aquel era 28 y llevo 500 aquí ya no veo la sensibilidad tengo que bajarlo a 100 se está moviendo tal vez unas 6 rayitas entonces sería 506 otras dos divisiones más 510 dos divisiones más 512 y aquí casi ya se me vuelve a repetir lo mismo dos divisiones estaríamos hablando de 512 el anterior me dio un potencial de gradiente remoto de 28 milivolt este me está dando 512 quiere decir que los tamaños de los años de revestimiento tienen diferentes tipos de gradientes de potencial y ahí lo podemos visualizar vamos a ver ahora el de mayor tamaño que tiene 100% de hora voy a continuar con mi infección aquí no estoy percibiendo nada le voy a dar más sensibilidad al equipo debajo no veo nada voy a continuar y fíjense lo que está pasando se me está saliendo de escala lo tengo en la escala de 50 milivolt y no puedo verlo la aguja se me puede dañar tengo que bajar a aumentarla lo pongo en 100 todavía en 100 lo voy a poner en la escala de 1 volt aquí lo tengo en 500 milivolt aquí puedo verlo y la aguja no se va a estropear coloco en donde está el siguiente adaptor y avanza ahora fíjense me está mandando devolver se estabiliza voy a centrarla aquí en la raya central él hace este movimiento de aquí para acá entonces quiere decir que la corriente entra por aquí y sale por acá ya yo sé que aquí está mi defecto voy a colocarlo en el centro fíjense que lo tengo que poner en la escala de 1 volt para empezar a medir los cardinales y todavía está un poco alta y golpea contra la cara voy a tener que poner en la escala de 5 ahí en la escala de 5 no está golpeando pero sé que entra por acá y sale por acá donde tengo el centro del defecto verifico los otros cardinales el mismo comportamiento otro comportamiento similar y tengo el otro comportamiento similar ya yo sé que este es el centro de mi defecto voy a medir el gradiente recordemos que acá me dio 28 512 vamos a ver cuánto nos da esto hago una apertura más amplia lo voy a poner en la escala de 10 porque tengo mucho tengo muchas señales fíjense acá que me está desplazando lo tengo en la escala de 10 quiere decir que cada cada segmento vale un voltio y está recorriendo desde el centro hasta después del 15 la central serían dos divisiones estamos hablando de dos voltios dos mil milivoltios y aquí no veo la precesión no veo la deflexión tengo que bajarle voy a bajar a 100 para ver si veo el movimiento casi casi 14 rayitas entonces ya estaríamos hablando de 14 milivoltios más dos mil más 14 unas 6 rayitas más sería dos mil 20 cuatro rayitas más 2024 ya nada más se mueve una sola vamos a sumarle dos más 2026 se repitió ya casi está nula la aguja quiere decir que el defecto pequeño tiene un potencial remoto un gradiente remoto de 28 milivoltios segundo me da un 512 516 y el tercero me está dando dos mil veinticuatro o dos mil veinticuatro es decir en función de los daños de revestimiento son mayores los gradientes potenciales el desplazamiento prácticamente se me anula la señal ya cuando alcanzo los 10 15 metros básicamente esa es la distancia que uno utiliza para eso posterior a eso les voy a enseñar cómo hacer la captura de datos y cómo ingresarlos a este equipo porque este equipo tiene la capacidad de no solamente de guardar la información asignarle coordenadas satelital podemos estimar las distancias para decirle a nuestros clientes en dónde están las ubicaciones precisas de las fallas de red esto es todo señores espero comentar en el futuro y así me encará